De a poquito vamos agregando, proceso lento, pero va, de a poquito. Bueno, esto que ahora cuenta con la posibilidad también de llevarse, por ejemplo, desde vinos hasta, podemos decir, azúcar, aceite, bueno, como tenés en realidad en casa central, de todo un poquito. Exacto, sí, la idea es ir incorporando de a poco productos de almacén y bueno, estamos con la idea también próximamente con el tema de algo de pollo, esas cositas así, así que, bueno, estamos en camino. Por ahora hemos incorporado la parte de almacén. Bueno, hablando justamente de lo que has logrado, hay algo que te caracterizó desde que iniciaste y tiene que ver con estos combos, que es una propuesta que incluye llevarse muchas cosas a bajo precio. Sí, bueno, la idea un poco del tema de los combos es por ahí facilitarle a la gente el tema también del envío que hacemos, o sea, domicilio, la idea es llevarse un combo mixto entre frutas y verduras, lo vamos variando, hacemos generalmente, hacemos dos en la semana y lo vamos variando para no aburrir a la gente, digamos, entre las cositas que están de temporada, le vamos metiendo un poco de las dos cosas y bueno, y tenemos generalmente envío a domicilio fuera de horario de comercio, digamos. O sea, generalmente estamos haciendo los envíos de noche entre las 20.30 y las 22 de los días de martes y los días viernes. Mayo, ¿es mes de qué tipo de hortalizas o frutas? Y bueno, mayo, o sea, todo lo que es fruta, manzana, pero todo eso, todo es todavía fresco porque se cosechó en los meses ahora pasados, digamos. La manzana, bueno, se cosechó en marzo y todavía es, tiramos, es fresco, se considera fresco, digamos. Bueno, entra todo lo que es cítrico, que ahora se empieza a ver ya la naranja ombligo, las mandarinas, empezaron las primeras mandarinas criollas, empezaron a llegar. Así que bueno, el fuerte es el cítrico ahora que se viene. Bien, ¿hay algún faltante? Bueno, ahora empieza a faltar lo que es ciruela, ya no hay más durazno, o sea, toda la fruta de temporada de verano, digamos. Bueno, ¿se mantiene el precio de la papa, que resulta muy rendidor para la canasta? Por ahora, sí, se mantiene el precio. Bueno, hablando de todas las propuestas, vemos que la rúcula también está mucho en auge. Sí, hay rúcula también, o sea, yo voy trayendo de acuerdo a cómo se ve en el mercado, pero sí, se ve, digamos, de todo, lo que es verde, lo que es de hoja. Esta inflación, Lucas, que se ha dado, nosotros siempre decimos, tanto vos como otros colegas tuyos comerciantes, que fueron osados en abrir en este año o agrandar, digamos, porque en tu caso ya pasaste a tener dos negocios, ¿no?, del rubro. Bueno, ¿la gente qué busca más? ¿Precio, calidad, de todo un poco? Digo, ¿cómo se sortea esta inflación? Y hoy por hoy la gente está buscando mucho lo que es precio, por cómo está la situación del país, se ve que empieza a buscar precio y sí, tratar de no perder calidad, ¿no es cierto?, mantener calidad dentro de lo que se pueda. A veces es difícil que se mezclen esas dos, pero bueno, tratamos de hacer lo posible en mantener calidad y precio. Bueno, vamos a recordarle a la gente tus horarios de atención y los días, además de las dos direcciones. Dale, el horario de atención es de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 12.30 y por la tarde de 16 a 20.30. En las dos sucursales el mismo horario, 9 de julio, 8.54 y VIITESA Independencia.